El nuevo reto solidario de Promofarma ya está en marcha. En esta ocasión y asociándonos con Anur Barranc, nos disponemos a recaudar 4.000 euros para tratar a 720 bebés etíopes menores de 6 meses contra la desnutrición crónica mediante la distribución de leche nutricional F-75 y F-100 en los centros de alimentación terapéutica de los campos de refugiados de intervención del proyecto, dos dosis diarias durante un mes. La situación de Etiopía el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Agnur Barranc, brinda protección y asistencia a los refugiados, y refugiadas y población desplazada en el mundo. A inicios del 2016, el número de personas bajo el amparo del Agnur superaba los 60 millones en todo el mundo. En Etiopía el país africano que más refugiados acoge, con algo más de 730.000 personas procedentes de países como Somalia, Eritrea y Sudán del Sur, entre otros. Agnur trabaja para asegurar el bienestar nutricional de 11.323 niños menores de 5 años refugiados sudaneses, y sursudaneses residentes en 4 campos de refugiados, mediante el suministro de productos nutricionales tales como leches terapéuticas, resomal y ruft, tratamiento listo para usar, para combatir la malnutrición aguda, moderada y severa de los menores, entre otras acciones desarrolladas en coordinación con el gobierno del país, y las autoridades a nivel regional y local. ¿Cómo colaborar en el reto Almohadía Ningún Niño Sin Comida? Desde Promofarma queremos ayudar a que todos los niños puedan tener su ración diaria de alimento. Colaborar con el reto Almohadía Ningún Niño Sin Comida es muy fácil. Añade el euro a tu cesta de Promofarma pinchando en el widget solidario que encontrarás al final del listado de productos de tu cesta. Finaliza el pago y comparte tu gesto solidario en las redes sociales con el hashtag Almohadía Ningún Niño Sin Comida. ¿Contamos contigo para contribuir a la causa? Juntos, aportaremos nuestro granito de arena solidario.